La verdad es siempre y para siempre, tal como es. Las maravillas aparecerán arriba, vengándose de los verdaderos enemigos y desterrándolos por sus crímenes, para quitarle todo al enemigo usurpador para que podamos mostrar a todos la verdad tal como es. Esta es la aniquilación, el borrado y el fin del enemigo y el establecimiento de la paz mundial para crear vida sin muerte ni sufrimiento, si existe en el universo. Y si el bien en el mundo no existe, entonces el fin del universo y del mundo con él. Y esto se acerca, y las malas acciones ya no serán malas. Y donde quiera que estén en la galaxia, y en todo, serán será el fin, y todas sus obras serán anuladas, y no habrá tormento. Gracias. 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 Gracias.